Este 23, 24 y 25 de noviembre, el Autódromo Ciudad de La Rioja será el escenario de la batalla final del Superbike Argentino Copa Dunlop, con la habitual lucha de marcas entre BMW, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Honda, Ducati, Triumph y Aprilia. Sumate a nuestras redes sociales y participa del concurso Superbike Argentino Experience, un fin de semana diferente donde podrás vivirlo desde adentro, con pases VIP y acceso a la intimidad del box de los equipos oficiales. Además, ganate una vuelta al circuito a bordo del auto de seguridad. Todo sueño debe cumplirse. Y vos podés ser parte del Superbike Argentino todo el fin de semana. Invita el gobierno de La Rioja, La Rioja de todos.